... Felicitar a la nueva comisión ejecutiva y muy en especial a su nuevo secretario general, a Carlos Pedrosa. Felicitarlo por la reelección, pero sobre todo felicitarlo por lo que lo podemos juzgar, por el trabajo realizado. Creo que han sido años duros, años en los que el sindicalismo se ha tenido que reivindicar y ahí ha estado Carlos con su anterior comisión ejecutiva, a la que también quiero felicitar por ese trabajo bien hecho. El hecho sindical es algo que no me resulta extraño y creo que hoy es un buen momento para reivindicarlo. Creo que es un momento para defender el papel que a lo largo de toda la transición, que a lo largo de toda la historia democrática de España han realizado los sindicatos. El mercado laboral es un mercado desigual y de ahí la importancia que han tenido los sindicatos en la consecución de los derechos en nuestro país. De los derechos no solamente de los derechos laborales, sino de los derechos sociales en general. Y quiero también reivindicar el papel de los sindicatos de clase que, más allá de la defensa de intereses de sus afiliados, han puesto por delante siempre los intereses de los ciudadanos. Los sindicatos que normalmente representan a los trabajadores, y esa parece que es su función primordial, son los primeros que están en la defensa de aquellos que no tienen trabajo, reivindicando también los derechos de la gente que no tiene trabajo. Son los primeros que están cuando hay que reivindicar que no se conculquen determinados derechos sociales, determinados derechos como el derecho de manifestación, son los primeros que han combatido las leyes, que han querido ir contra estos derechos, y lo han hecho, ya digo, defendiendo algo más que los derechos laborales, que parece que es para lo que nacieron. Es un hombre que has trabajado, y mucho, en el siglo pasado, pero sobre todo en este siglo. Que tu gestión ha hecho mucho y bueno en este siglo, y que probablemente sigas teniendo tanto presente y tanto futuro como pasado. Por eso te deseo a ti y a tu comisión ejecutiva los mejores éxitos, porque de vuestro éxito probablemente nazca una sociedad mejor para todos. Yo puedo decir que de este congreso sale, Rafa, una organización dispuesta a trabajar unida una comisión ejecutiva regional con tres compañeras y dos compañeros dispuestos a trabajar codo con codo, con lealtad a la UGT y al lado de su comisión ejecutiva confederal, por lo que nos es propio y para lo que tenemos vocación, que es defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Cuál es el objetivo principal que tenemos? Es muy sencillo. El empleo. Nuestra prioridad es el empleo. Hace un momento el presidente de la diputación hacía alusión a algo que yo dije en mi intervención en la apertura del congreso, cuando dije que era un hombre del siglo pasado, y es verdad, soy un hombre del siglo pasado y lo reitero, soy un hombre que tiene más pasado que futuro y lo reitero, pero tengo un gusto especial en lo personal y en todo por conciliar lo viejo y lo nuevo, o si queréis lo clásico y lo nuevo, sin que nada vaya en detrimento de nada. Probablemente, y lo relaciono con lo que decía de la creación de empleo, porque pertenezco a una generación. La primera persona que oí hablar de generación perdida era una compañera de generación mía, era a una periodista de un de acero, pertenezco a una generación que cuando llegó al mercado de trabajo en los años 80, nos encontramos con unas cifras galopantes de par. Pertenezco a una generación que en aquellos años convulsos de la transición, pues militamos políticamente de forma muy activa. Yo recuerdo que las elecciones a delegados de curso en el Instituto 3, que está aquí cerca, en el Vandelvira, todos íbamos con un carneo, con un programa de un partido político detrás. Yo era de la joven Guardia Roja, otros venían de las juventudes comunistas, otros del Partido Socialista, otros del Partido Socialista Popular, de todos los partidos. Y pertenezco a una generación que frente a lo que eran sus mayores, pues tuvo serias dificultades también, con abandonos de estudios, cifras de fracaso escolar importantes, los primeros de los años de la transición tuvieron eso. Y ahora convivo con una generación en mi propia casa, mis hermanos pequeños, mis hijos, unos muy preparados, otros que no tienen estudios, pero tampoco tienen trabajo. Y se vuelve a hablar de generación perdida. Y precisamente son los dos colectivos que a mí personalmente más me preocupan a la hora de recuperar su posición en el mercado de trabajo y a la hora de recuperar sus propias vidas, por tanto. Estoy hablando de los jóvenes y estoy hablando de los mayores de 55 años. Los unos, porque se nos van, pero también me preocupan los que se nos quedan. Ese número ingente de trabajadores, de trabajadoras, de Castilla-La Mancha, que en estos años buenos y de auge de la construcción abandonaron sus estudios, formaron familias, porque encontraron los trabajos seguramente bien remunerados en sectores intensivos de mano de obra, como la construcción, y auxiliares de la misma, y que hoy en día se encuentran con hipotecas, si no desahuciados, con familias, sin trabajo y sin formación. Y estoy hablando de numerosos trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años, en torno a 120.000 en Castilla-La Mancha, que buscan trabajo durante más de dos años. Ayer hablaba de cerca de 40.000 mayores de 55 años en situación de desempleo en esta comunidad autónoma y que tienen serias dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Ese es el desafío para la UGT y ese es el desafío para Castilla-La Mancha. Queremos hablar también, porque el empleo, hace unas semanas, coincidió en una tertulia en la televisión, en un debate, con Antonio Cañizares y con José García. Y yo hablaba de las limitaciones, gobierne quien gobierne, que tienen comunidades autónomas como Castilla-La Mancha para crear empleo. Porque el empleo no llueve del cielo. Tenemos serias limitaciones por la política económica que nos está marcando la Unión Europea y que está abrazando el gobierno de España. Lo estamos viendo con el anuncio ya oficial del señor Rajoy de recurrir al Constitucional las 35 horas y su aplicación para los empleados públicos de esta comunidad autónoma, que también va a limitar la creación de empleo público en este caso. Y lo estamos viendo no solo en esta comunidad autónoma, sino en cualquiera de este país, por las políticas restrictivas de carácter fiscal que se están llevando. Quiero decir con esto, hay que hacer más atractiva Castilla-La Mancha en dos sentidos, con inversiones, imprescindiblemente con el motor de la Junta de Comunidades y de las administraciones detrás, y una apuesta decidida por el capital humano, por actualizar el perfil profesional de los desempleados y desempleadas de esta región, los jóvenes y los no tan jóvenes. Y adecuarlo para lo que venimos reclamando desde la UGT desde hace muchos años. para un desarrollo industrial imprescindible hoy más que nunca en una comunidad autónoma donde lo que hemos tenido como norma general han sido cierres de empresas durante muchos años. Y hay que abordar algunas cuestiones para nosotros fundamentales, para colectivos concretos. El otro día con el compañero de Comisiones Obreras, lanzaba un llamamiento a la Junta para que nos siente a negociar cuanto antes la renovación del acuerdo de estabilidad en el empleo, que puede afectar mejorando sus condiciones de trabajo y de vida en el entorno de 30.000 trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha pertenecientes a empresas subcontratistas de las distintas administraciones. es un paso fundamental que exigimos al gobierno de la comunidad autónoma que ponga en marcha. Bien, en cualquier caso, nosotros lo que ponemos sobre la mesa es la disposición a trabajar las propuestas que hemos debatido y discutido en este Congreso y en nuestro Congreso confederal. Compañeros y compañeras, no hay nada escrito ni internamente ni externamente porque, como decía nuestro secretario general y cilleros a la apertura, cuando suena y acaba la internacional, todos salimos unidos y no hay nada escrito para esta organización y la gente que la compone. Sabemos que hay condicionantes, pero nadie va a venir a hablarnos a nosotros de condicionantes, de obstáculos insalvables cuando llevamos 128 años haciendo historia en la defensa de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Compañeros y compañeras, nos vemos el próximo 28 de abril, nos vemos el próximo 1 de mayo y que viva la UGT hoy y siempre. Gracias.